Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Disco Duro de Roer. Hoy vamos a hacer ejercicios de tuplas y listas en Python. Vamos a explicar básicamente que son las tuplas y las listas. Para los que vengáis de otros lenguajes y Python lo estáis empezando, básicamente son los arrays de Python. ¿Cuál es la diferencia entre listas y tuplas? Antes de decir las diferencias vamos a decir lo que pueden hacer. Lo que pueden hacer básicamente es meter todo tipo de datos. Pueden meter arrays, listas, objetos, todo. Recordad que por ejemplo en otro lenguaje, por ejemplo Java, tenéis que crear un array específico. A no ser que sea de object, pero bueno, eso es otro tema. El caso es que podemos meter todos los datos que queramos. Ya sea en número, ya sea en string, los podemos mezclar, etc. La diferencia que tienen básicamente es que las listas son mutables y las tuplas no. ¿Qué quiere decir esto de mutables? Significa en que yo le puedo dar datos. O sea, le puedo agregar datos, le puedo quitar, etc. Las tuplas una vez que tú se las asignes ya no hay más. Por ejemplo, imaginaos, una tupla con los meses de enero a diciembre, enero a febrero, marzo, abril, etc. Pues con una tupla no podemos moverlo. No podemos tocar nada. Yo por ejemplo no puedo ir a enero y decirle, oye, ahora te vas a llamar enero 2, te vas a llamar mayo. No puedo. Con una lista sí se podría hacer. Esa es la diferencia, es decir, es algo estático. Una vez que lo tengas, no lo puedes cambiar. Veréis que con el tiempo, pues eso es útil por el tema de, por ejemplo, si yo quiero devolver algo que no quiero que se toque, por lo que he dicho, por ejemplo, los meses del año no los tienes que tocar, por ejemplo. Hay muchas cosas, ya le iremos viéndolo, el truquillo. Bien, vamos a empezar con estos ejercicios, que son los siguientes. Crea una lista de 10 posiciones que contengan los números del 1 al 10. Hablo aquí de posiciones, porque bueno, puede tener, antes de nada, deciros que no hay ningún límite. Es decir, no tenemos que asignarle, decirle, pues quiero que seas de 10 posiciones. Se puede hacer, se puede no. Python es muy flexible en este sentido. Bien, vamos a empezar por este ejercicio y luego después vamos a ir leyendo el resto. Vamos a empezar creando una lista. ¿Cómo se crea una lista? Antes de nada, este ejercicio primero se puede hacer perfectamente mezclando los range con una lista. Es decir, recordáis, si lo habéis mirado en la web, y creo que hice algún ejercicio de range, creo, creo. En un range podemos guardar, o sea, el resultado de un range lo podemos guardar en una lista. Entonces, con esto, con una línea, se podría hacer. Pero, ¿cómo vamos a hacerlo? Desde, digamos, creando una lista vacía para que veáis cómo funciona. Y lo vamos a nosotros ir agregando. Se puede hacer de muchas maneras, ¿vale? Pero lo vamos a hacer así. Bien, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se crea una lista? Tenemos que hacer lo siguiente. Ponemos la variable, vamos a poner lista. Y tenemos que hacer esto. Con simplemente dos corchetes, indicamos que es una lista vacía. ¿Vale? También se puede hacer de otra manera, que es con list, así. Pero, por lo que he visto por internet, más o menos, en general, recomiendan más este. No sé por qué exactamente, pero bueno, nosotros lo vamos a hacer así. Además, en otros lenguajes también se utiliza esto. Entonces, bueno, vamos a hacerlo así. Ya investigaré exactamente el por qué. Bien, vamos a crear, como hemos dicho, ya tenemos la lista. Ahora vamos a hacer un bucle. Vamos a poner for, donde in, in. Y aquí sí vamos a usar un range. Vamos a poner de... Hemos dicho del 1 al 10. Entonces, bueno, vamos a poner 10. Que 10 sería... Si no me equivoco. A ver, ahora lo podemos probar. Por si acaso. Y para insertar, tenemos un método que se llama append. Yo os recomiendo que utilicéis append. Append lo que hace es como añadir al final. En plan, añádame esto. Vamos a poner i más 1 para que empiece... Bueno, va a empezar en 0. ¿Vale? Y vamos a ponerle ya directamente un print. Para ir viendo. ¿Cómo se muestra la posición de una lista? Con el corchete y el índice. En este caso, i. Que i, como está bien, ¿vale? Porque empieza de 0. Entonces lo vamos a ver. A ver si no se me ha escapado nada. Ahora vamos a poner Python 3. Y vamos a ver. Tuplas ejercicios 1. Y exacto, ahí está bien. Ahí tenemos. Del 1 al 10. Por eso he puesto lo del i más 1. Vale. Ya tenemos el primero hecho. Como veis, simplemente como que añade, ¿no? Es decir, el range va a devolver, si no me equivoco, de 0 a 9. Porque si ha hecho de 0 a... Ha hecho 1 más 10. Si no, habría salido 11. Que es lo que estaba dudando ahora mismo. Entonces, simplemente le vamos añadiendo. Y más 1. Es decir, si la i vale 0. Pues le añado 1. Después 2, 3, 4. Así hasta 10. Y luego, lista de i básicamente es para devolver el índice. O sea, el valor de donde está. Es decir, del índice. Vale. Me explico. Recordar, como siempre, que estamos en Python. En Python hay que poner tabulaciones. Dentro de las estructuras. Es muy importante. Bien. Vamos con el segundo. Crea una tupla con valores ya predefinidos del 1 al 10. Pide el índice por teclado y muestra el valor de la tupla. Bueno, el valor de la tupla, más bien los valores. Sería más bien. Vamos a poner los valores de la tupla. Sería más correcto. Bien. La tupla. ¿Cómo hacemos una tupla? Es más, ¿cómo se diferencia de una lista? Vamos a poner aquí tupla. Por cierto, el nombre es indiferente. O sea, podéis llamarle como queráis. Nosotros antes hemos hecho con una llave. O sea, con un corchete. Pues ahora lo vamos a hacer con paréntesis. Vamos a hacer lo siguiente. Esto es una tupla. Si fuera con corchetes, sería una lista. Entonces sí podríamos insertar, modificar, etcétera. ¿Vale? Con una tupla ya tenemos del 1 al 10. Del 1 al 10. Ahora, nos decía que tenemos que pedir un índice. Tenemos que pedir un índice. Vamos a ponerle índice. Es igual... Índice es igual a... Esto lo tengo en el blog. Si lo queréis ver, os lo recomiendo. Es la forma de cómo pedir datos en Python 3. Que básicamente... Y eso de link... Ahora os explico el por qué es. Dame un índice. Ahí. Vale. ¿Qué es lo que estoy haciendo? El input... Lo que está haciendo es que nos va a pedir un dato. Y va a mostrar ese mensajito. En plan de dame un índice. Y yo le escribiré pues un número. Lo del link, digamos que es como para obligar a que sea un índice. No un índice, mejor. A que sea un número. En caso de que no lo sea, pues va a mostrar un error diciendo... Oye, esto está mal. Eso con el... Más adelante veremos cómo se puede controlar, etcétera. De momento yo estoy diciendo que como no me te vas a hacer un número... Aquí no pasas. Básicamente. Bien. Entonces. Vamos a poner... La opción, digamos, sencilla, ¿no? Que sería... Vamos a pensar que el usuario lo va a poner bien. Es decir, no va a poner un número raro ni nada de eso. A ver. A ver si me sale. Índice. Vamos a poner... De... Eh... Que me he equivocado. A ver... Sí. Ahí. Tupla de índice. ¿Vale? Vamos a ver. Si yo meto, por ejemplo, el 0, debería darme un 1. Esa es la idea. Vamos a poner aquí 2. Dame un índice. Como he dicho, voy a poner el 0. Me tiene que dar el 1. Voy a ejecutar otra vez. Hemos dicho... Eh... Si me da el 5. Si yo le doy el 5, me tiene que dar el 6. Porque recordad que como que siempre está 1 más. Ahí está la cosa. Vamos a hacerle un pelín. Vamos a añadirle una cosita. Vamos a añadirle un if. Y vamos a decirle que si... Eh... Índice... Es mayor... Índice es mayor que 0. Mayor o igual que 0. Vamos a decirle... Y... Como nada. Sí. Ya lo he puesto ahí. Eh... Índice es menor que... Si no me equivoco, era length. Length dupla. Entonces, 2 puntos y lo imprime. Lo imprime. Si no... Ponemos un print y índice no válido. Vamos a poner índice no válido. Vale, vamos a ver si está bien. Me confío. Y... El... Mmm... Creo que eso tiene que estar algo mal. Ah. 2 puntos. Siempre se me olvidan. Vale. Dame un índice. Eh... Hemos dicho, vamos a decir el 0. Me lo da bien. Vamos a poner el 20. Índice no válido. Por ejemplo, el 10. No debería existir, ¿vale? Y el 9. Debe estar bien, que es el 10. Perfecto. Ahí lo tenemos. Explico. Básicamente, length. Es el... Que devuelve el tamaño. El tamaño del array. Del array. Hoy digo, el array. De la tupla. También vale para las listas, ¿eh? Todo esto que estamos haciendo, vale tanto para listas como para... Eh... Para tuplas. Las tuplas lo único que no podemos hacer es añadir. Yo no le puedo añadir un elemento. Imaginaos que a mí me dan un valor como estos. Pues yo tengo que usar eso. No puedo decir, ah, pues mira, quito el 10 y añado este. No. ¿Lo puedo pasar a una lista? Sí. Eso sí. Vale. Ya tenemos esto. Voy a también añadir eso de que no se pueda... Eh... Que no se... O sea, que tengamos que validar el índice. Que está bastante bien. Y... Eh... ¿Qué más? Nos falta el tercero. Que es crear una lista vacía. Vamos a poner 10 posiciones. Eh... Pide los valores. Y devuelve la suma y media de los números. Sencillo. Como hemos dicho, lista... De esto. ¿Os habéis fijado que nosotros en principio no le decimos la posición? No es necesario. Tú puedes meter todo lo que quieras. En otros lenguajes tú necesitas decirle, oye, quiero que esto sea de 10. De 10 posiciones. Y cuando ya llegas a 10 posiciones ya no hay más. Aquí digamos que es muy flexible. Es como... Si habéis visto algo más avanzado, que seguramente serían los ArrayList o las listas dinámicas. Pues esa es un poco la idea. O sea, es como un Array dinámico. Es en plan de... No tengo límite. Tú puedes meter todo lo que quieras. Puedes meter. Venga, venga, meter. Venga, meter. No. Es indiferente. Bien. Eh... Habíamos dicho 10 posiciones. Bueno. He dicho 10 posiciones. ¿Sabes? Para que tenga un poco límite. Eh... Pide los valores. Devuelve la suma y la media. Bueno. Vamos a poner uno que se llame suma. Otro que se llame media. Vale. Y vamos a hacer lo siguiente. For de y... Vamos a hacer lo mismo. Un range de 10. Como habíamos hecho antes. Vamos a hacer... Voy a poner también otro que se llame número. Lo de ponerle igual a cero... Bueno, es un poco costumbre de generar de programación. Podéis poner número y ya está. Eh... Vale. Ponemos y... Lo mismo de antes. Estamos pidiendo valores. Ahora decirle... Dame un número. Dame un número. Eh... Dame un número. Entonces... Este número... Se pasaría a lista de i. Punto appen. Appen... Sería número. Importante. Eh... Seguramente alguno pensará... Y porque no puedo hacer lista de i es igual a tanto. Tener cuidado porque si no hay una posición... Es decir, imaginaos que ahora mismo la longitud es de... De 3. Si yo le doy lista de cero... No, lista de... ¿Qué te digo yo? Lista de 5 es igual a un número... No me va a dejar porque va a decir... Oye, que esta posición no existe. Pero según nosotros vayamos añadiendo... Si esa posición luego existe... Si podría hacer eso de lista de i es igual a tal número. O sea, lista de 5, por ejemplo. Tenerlo muy en cuenta. Que es un fallo que suele pasar al principio. Bien. Dame un número. Lista de i. Appen. Ya he dicho el número. Voy a hacer otra cosa también. Voy a hacer que la suma... Sea... A ver. Que ahora mismo no me acuerdo si esto se puede hacer aquí. Más igual número. Lo de la media tenemos que hacerlo al final. Dame un número. Ta, ta, ta. Vale. Y luego lo de la media... Lo vamos a hacer... Aquí al final. Media es igual a... La suma... Partido de... Sería length lista. Como he dicho antes... Podemos utilizarlo para... También vamos a hacer una cosilla. Dame un número. Vamos a poner aquí un for... Distinto. Para que veáis también... Que se puede recorrer... Porque no lo he enseñado. Que se puede recorrer la lista. Porque ahora mismo estamos como... En plan de dándole valores y ya está. Vamos a recorrer la lista. Vamos a recorrer la lista. ¿Cómo sería? Muy sencillo. Podéis poner algo así como esto. For i in lista. Y él directamente va a ir cogiendo los datos. Y digamos que i... Va a ser nuestro elemento. Si le queréis llamar elemento... Etcétera. Vale. Como queráis. Entonces aquí nos va a mostrar simplemente... Los valores. Aquí ya vamos a poner todo ya... Lo que necesitemos. Que es simplemente... Pues vamos a poner... Print la suma es... Tanto. La suma es... ¿Cómo era? La suma es tanto. Y aquí... Print... La media es... Pues media. Vamos a probar. A ver si todo está bien. A ver. Ejercicio 3. Dame un número. Vamos a poner... Vamos a ir de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para que sea tan sencillo. Uy. Indes. Uy. Se me ha colado algo por ahí. Uy. Claro. He puesto lista ahí. Perdón. Se me ha ido. Es lo que os decía. Está intentando acceder a un sitio donde no hay nada aún. Vale. Lista de punto de costumbre de otros lenguajes. Vale. Perdón. Otra vez. Vamos a poner... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Y 10. Como veis... A ver. Me voy a convertir. Uy. Ahí me he equivocado. Esto seguramente sea... ¿Cómo es? Vale. Perdonad. No era con el más. Que es que estoy con la mentalidad de Java. Es con la coma. ¿Vale? Para concatenar. Entonces. Vamos a probar otra vez. Os pido disculpas. Porque ya os digo. Con tantos lenguajes. Que si Visual Basic, Python, Java, PHP... A veces te haces la picha un lío. Vamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos todos los números que nos muestran del 1 al 10. Para que veáis que sí funciona lo del mostrar. Y vemos que la suma es 55. Si hacéis la suma, os va a dar 55. Y si 55 lo divisa entre 10, os va a dar 5,5. Así que en principio, este ejercicio está hecho. Y hasta aquí los ejercicios. Si tenéis alguna duda, pues comentárnosla. También podéis darnos sugerencias. Oye, Fer. ¿Por qué en vez de usar un blog de notas usar este ID que a mí me gusta muy bien? No lo sé. Como queráis. Yo en Python conozco. He programado en él. Pero como no es algo que no lo toque mucho. Pues directamente en principio lo estoy haciendo así para que sea más sencillo de tocar. Porque tampoco me quiero meter mucho en IDs ahora. Pero seguramente en un futuro lo hagamos. Os explicaré. Oye, pues mira, he estado probando estos IDs. Y me parece bien este, este no. Etcétera. Si me podéis recomendar alguno, encantado. Para eso, sobre todo, estoy usando Ubuntu. Hasta aquí los ejercicios, como he dicho. Si tenéis cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier cosa. Tenéis los comentarios para decirnoslo. Y darle a like al vídeo, suscríbete y darle a puncho a apoyo a este vídeo para que podamos seguir haciendo más. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.